Marilea Reynosa de la Sociedad Civil afirma que los derechos humanos continúan violentándose en el país de diferentes maneras. El caso de Nicaragua es un caso muy especial porque realmente el gobierno presentó una agenda de trabajo ahorita en enero y esa agenda de trabajo viene de institucionalizar la violación a los derechos humanos. Nicaragua cerró con 63 mujeres asesinadas, el 78% de esas mujeres no tienen justicia y hay 43 o 53 niños huérfanos de esas mujeres asesinadas y que no hay justicia y que nosotros las mujeres nos sentimos realmente que no tenemos un Estado que nos asegure la vida. Hay violación a los derechos económicos, van a reformar la ley de concertación tributaria que esa ley va a permitir que los nicaragüenses tengan menos acceso a la alimentación y eso es una cadena. Se reforma la ley de concertación tributaria y esto cae a la ley de seguridad alimentaria. ¿Qué significa? Que los nicaragüenses no vamos a tener una buena alimentación con una buena nutrición que nos dé seguridad en nuestra vida. Increíble, este gobierno o este régimen en el cual nosotros los nicaragüenses estamos desarrollándonos como ciudadanos todos los días viene haciendo violación a los derechos humanos. Una inseguridad para las mujeres, una inseguridad para los niños, una inseguridad para los ancianos, una inseguridad para todo el pueblo tanto a nivel nacional como a nivel territorial, las montañas, los asesinatos de las mujeres, los asesinatos de los campesinos son atroces. ¿Qué está haciendo el gobierno? Para eso es la pregunta. Reynosa agrega que el tema de los asesinatos se ha convertido en un problema de salud pública. Al asesinar a las mujeres, el entorno donde vivía esa mujer quedó completamente vulnerable. Los niños, las madres y generalmente los niños son los testigos del asesinato de las mujeres. La violación a los derechos humanos, principalmente la violación a los derechos de las mujeres, es un problema de seguridad pública en Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.